y buenos días con todos ustedes nos habíamos quedado en el problema número 11 pregunta para todos en este problema nos habíamos quedado si no ok ya buenos días entonces continuamos el problema número 12 a ver vamos a trabajar con el problema número 12 dice lo siguiente en el problema 12 un cierto átomo es hizo electrónico con el ion manganeso número atómico 25 cation divalente además posee tantos nucleones fundamentales como electrones posee el anión monovalente bromuro número atómico 35 si este átomo posee un isótopo más pesado en cinco unidades calcule el número de quarks a referidas a nucleones fundamentales de dicho isótopo a ver primero cierto átomo entonces acá no nos dicen nada entonces ponemos acá cierto átomo x es hizo el no nos dicen nada cierto átomo es hizo electrónico con quien con manganeso número atómico número atómico 25 cation divalente entonces a ver verifiquen en su tabla número atómico del manganeso en su tabla periódica número atómico del manganeso 25 correcto miren si fuera eléctricamente neutro tendría 25 electrones más dos ha ganado o ha perdido electrones perdido ¿cuántos electrones han perdido? dos dos ¿cuántos electrones tiene? 23 23 23 cuando un átomo es eléctricamente neutro el número de protones es igual al número de electrones y esto a qué va a ser igual a su número atómico 23 ahora me dice lo siguiente si este átomo de quien están hablando posee un i entonces acá primero además además acá posee este átomo además posee tantos nucleones fundamentales tantos nucleones fundamentales como electrones posee ¿quién posee? el bromo anión monovalente número atómico 35 el bromo anión monovalente igual a 35 ¿cuántos electrones tiene? ¿cuántos electrones tiene? 36 36 36 menos 1 ha ganado un electrón entonces tendría 36 entonces dice posee tantos nucleones fundamentales como electrones tiene entonces ¿cuál es? esto es igual a 36 36 a ver el número de neutrones de x ¿a qué va a ser igual? 36 menos 23 36 menos 23 13 entonces mira acá x tiene igual a 23 36 neutrones 13 si este átomo dice este ¿qué tiene? tiene un isótopo más pesado más pesado en 5 unidades entonces ¿qué son los isótopos? tienen igual número atómico pero diferente número de masa o igual número atómico pero diferente número de neutrones sus neutrones ¿en cuántos se incrementan? en 5 sus neutrones se incrementan igual en cambio su número si son isótopos tienen igual número a 23 13 13 más 5 18 número de masa 23 más 18 41 ¿qué me piden hallar? el número total de quarks A el número total de quarks referido a nucleones fundamentales entonces los nucleones fundamentales es igual a quién los nucleones fundamentales es igual a el número de protones o el número atómico más el número de neutrones ¿cuántos protones tiene? 23 y entonces acá nos recordamos un protón ¿cuántos quarks tiene? pi 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 un protón ¿cuántos quarks tiene? ¿cuántos quarks tiene? un protón ¿cuántos quarks tiene? dos para arriba y uno para abajo dos quarks y un quarks down correcto un neutrón ¿cuántos quarks tiene? uno para arriba y dos para abajo un quark up y dos quark down entonces acá lo que hacemos es lo siguiente abro abro mi factor unidad y ¿qué digo? un protón tiene dos quarks a protón con protón se van ¿qué tenemos? 18 neutrones 18 neutrones abro mi factor unidad y ¿qué digo? un neutrón ¿cuántos quarks tiene? un quark a ¿qué se van a simplificar? protón con protón 2 por 23 46 neutrón con neutrón 46 más 18 64 entonces tiene 64 quark a esa sería la ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 12 la alternativa la alternativa a correcto felicitaciones pregunta número 13 ¿qué nos dice la pregunta número 13 el catión de un elemento tiene un número de neutrones que excede en 4 al número de protones si el número de nucleones es 52 y la carga neta del catión es más 1,8 por 10 a la menos 19 column ¿cuál es el número de electrones del catión? carga del electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 la carga del protoc es la misma carga pero con signo negativo ok entonces ¿qué tenemos acá? un elemento E es un catión tiene carga pero yo no sé qué carga tiene yo no sé qué carga tiene entonces ahí lo dejamos esto que carga tiene luego ¿qué nos dice? este es el número atómico el número de neutrones excede en 4 si al número de protones el número de neutrones excede en 4 al número de protones si el número de nucleones o sea número de masa es igual a 52 ¿cuál es el número atómico? ¿a qué va a ser igual el número atómico? ¿a qué es igual el número atómico? número de masa más el número atómico más el número de neutrones número de masa 52 número atómico z número de neutrones z más 4 2z más 4 pasa con menos 4 52 menos 4 48 48 entre 2 z ¿cuánto es igual? z ¿cuánto es igual? 24 entonces el número es igual a 24 la carga neta del cation acá la carga neta del cation la carga ¿a qué va a ser igual la carga que tengo más 4 8 por 10 a la menos 19 column ¿qué nos han enseñado? un protón ¿qué carga tiene? carga absoluta más 1,6 por 10 a la menos 19 column column y el y el protón tiene carga relativa más 1 si ya abro mi factor unidad y que digo un protón que carga tiene más 1,6 por 10 a la menos 19 column que se van a simplificar acá column con column 10 a la menos 19 con 10 a la menos 19 más 4,8 entre 1,6 4,8 más 4,6 a cuánto es igual 4,8 entre 1,6 perdón 4,8 entre 1,6 30 30 300 4,8 entre 1,6 3 3 solamente 3 30 300 4,8 entre 1,6 es igual a 48 entre 16 3 por 6 18 va 1 3 por 1 3 más 1 4 esto es igual a 3 si fuera eléctricamente neutro ¿cuántos electrones tendría este elemento? si fuera eléctricamente neutro ¿cuántos electrones tendría? 24 24 más 3 ¿ha ganado o ha perdido electrones? más más 3 ¿ha ganado o ha perdido electrones? perdido ¿cuántos electrones ha perdido? 3 3 24 menos 3 21 electrones ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 13? dice ¿cuál es el número de electrones del cation? ¿cuántos electrones tiene ese cation? 21 21 21 21 ¿cuál es la respuesta en la pregunta 13? la C profesor la alternativa C ¿sí? ok pregunta número 14 en la pregunta número de 14 lo agrandamos más para para resolver con a ver ok ahora sí creo está bien a ver ahí exacto grabar y ahí está bien ¿se ve el problema número 14 más grandecito sí profesor ¿se ve el problema número 14 más grande ok a ver dice el problema 14 14 a ver acá ¿dónde está? muy grande vamos a ver lo más pequeño ¿dónde está? 13 14 ya escape 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 a ver ¿qué pasó? 142 ya muy grande más pequeño ya ahí a ver ahora sí listo problema 14 ¿qué nos dice el problema 14? tres isótopos de uranio ¿por qué se caracterizan los isótopos? ¿cuál es la característica de los isótopos? tienen el mismo número atómico correcto felicitaciones entonces acá tiene número atómico 92 acá tenemos 92 acá tenemos igual a 92 sí ahora a ver número de neutrones ¿a qué es igual el número de neutrones? 238 menos 92 ¿cuál 146 146 correcto 235 menos 92 235 menos 92 143 143 234 menos 92 142 142 142 142 listo ¿qué nos dice respecto a la anterior señale lo correcto o señale lo verdadero lo correcto o lo verdadero primero el más liviano posee 30 330 partículas fundamentales el más liviano de los tres ¿quién es el más liviano? el primero el segundo o el tercero ¿quién es el más liviano? el isótopo uno dos o tres ¿quién es el isótopo más liviano? el que tiene menor número de neutrones o menor número de masa en este caso ¿quién es más liviano? este es el más liviano entonces acá protones más neutrones protones 92 neutrones 142 electrones 92 entonces ¿cuál es la suma de sus partículas fundamentales? estos son los protones estos son los neutrones y estos son los electrones 2 por 92 más 142 326 326 el más liviano posee 330 partículas subatómicas fundamentales ¿verdadero o falso? falso los núcleos poseen 146 143 y 142 neutrones respectivamente ¿verdadero o falso? verdadero verdadero ¿sí? miren les decía si no nos dicen nada se asume que todos estos átomos son neutrones o sea no tiene carga si no tiene carga cuando un átomo es eléctricamente neutro cuando el número de protones es igual al número de electrones y esto es igual a su número atómico ¿de acuerdo? tercera proposición cada isótopo posee diferente número de electrones ¿verdadero o falso? ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 14? la la alternativa E ¿quedó claro eso? sí profesor ¿quedó claro? ok sí sí lo mismo a ver problema número 15 dice el manganeso es un elemento químico de número atómico 25 a ver verifiquen en su tabla el manganeso tiene número atómico 25 a ver verifiquen el manganeso tiene número atómico 25 sí profesor ok constituido por muchos hílidos el de 30 neutrones o sea el de 30 neutrones posee un núcleo estable pero se oxida transfiriendo tres electrones por átomo transferir ¿qué significa transferir? dar o perder si transfiere tres electrones se carga positiva o negativamente positivo positivo más tres o sea pierde tres electrones entonces ¿cuántos electrones tiene este ion? 22 22 22 este ion tiene 22 electrones determine la cantidad total de partículas subatómicas del átomo oxidado entonces las partículas fundamentales ¿a qué va a ser igual? protones más neutrones más electrones ¿de quién? de este acá entonces partículas fundamentales número de protones 25 neutrones electrones 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 22 22 20 5 más 30 55 más 22 ¿a cuánto es igual? 77 77 77 entonces ¿cuál es la cantidad total de partículas fundamentales subatómicas del átomo oxidado? ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 15? la ¿la alternativa A ¿quedó claro eso? sí profesor ¿quedó claro? Movistar ok listo mire acá ¿qué dice lo siguiente? la suma de cargas nucleares de 12 óvaros es 13 el de menor número atómico Z tiene 9 neutrones y el otro 8 hay en la cantidad de nucleones fundamentales ¿qué quiere decir eso? entonces acá primero los isóvaros ¿por qué se caracterizan los isóvaros? X y Y ¿por qué se caracterizan los isóvanos? tienen la misma cantidad de masa correcto tienen la misma cantidad de masa acá le pongo A y acá le pongo A luego el de menor número atómico entonces acá le pongo Z X y acá le pongo Z Y el de menor número atómico entonces va a ser Z X tiene 9 neutrones y el otro 8 neutrones hay la cantidad de los nucleones hay y la cantidad de los nucleones fundamentales entonces un solo nucleón entonces acá ¿qué tenemos? dato la suma de las cargas nucleares de dos isóvaros es 13 Z Z X más Z Y es igual a 13 entonces acá tenemos lo siguiente A más A 2 A entonces ¿qué tenemos acá? Z el número de nucleones o número de masa del primer de X Z Z X más 9 acá Z Y más 8 entonces acá sería Z X más Z Y 8 más 9 17 ¿esto a cuánto va a ser igual? A sí pero Z X más Z Y a qué es igual a 13 13 más 17 es igual a 30 A es igual 30 entre 2 es igual a 15 ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 16 16 la alternativa A no dice ahí a la cantidad de nucleones fundamentales de cada átomo esto cuánto es igual a la alternativa A 17 17 que tenemos con el problema número 17 miren 17 dice cierto elemento presenta dos isótopos el más ligero tiene tres nucleones menos que el otro además la suma de nucleones de de los dos isótopos es 473 si la carga nuclear del más pesado es 92 determina el número de neutrones del isótopo más pesado del isótopo más pesado ok entonces empezamos acá a ver cuál es la característica de los isótopos cuál es la característica de los isótopos tienen el mismo número atómico y diferente número de masa o diferente número de tienen el mismo número atómico ya entonces acá si tienen el mismo número atómico dice es el más ligero tiene tres nucleones menos que el otro y la suma de sus nucleones de los dos isótopos es 470 si la carga nuclear del más pesado es 92 entonces si son isótopos claro tienen el mismo número atómico 92 y 92 es más ligero tiene menos tres nucleones menos acá n acá que tengo n menos tres ahora que nos dice luego la suma de nucleones de los dos isótopos es 473 acá tengo A y acá tengo entonces A sub 1 y acá tengo A sub 2 porque los isótopos tienen igual número atómico pero diferente número de masa hasta ahí están de acuerdo y ya listo entonces acá tengo A sub 1 más A sub 2 es igual a 473 ahora A sub 1 ¿a qué va a ser igual el número de masa del primer isótopo? va a ser igual a 92 más n más A sub 2 92 más n menos 3 ¿esto a cuánto va a ser igual? A 473 A ver ¿qué vamos a sumar acá? Lo siguiente número de masa el primer 92 más n segundo 92 más n menos 3 entonces acá le borramos esto menos 3 mucho le hemos hecho tan ficha menos 3 pasa con más 3 n ¿a qué va a ser igual n? menos entonces sería 476 menos 2 por 92 entre 2 n más n 2n esto es igual a n 476 menos 2 por 92 entre 2 ¿a cuánto es igual eso? 147 146 ¿cuánto sale? 146 n es igual acá dice miren del isótopo más pesado n porque es igual a n menos 3 ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 17? 17 ¿quién es el isótopo más pesado? este es el isótopo más pesado el número de neutrones del isótopo n el otro es n menos 3 menor ya ¿cuál es la respuesta está en la pregunta 17? no hay el profesor la alternativa es problema número 18 18 miren el problema número 18 ¿qué nos dice en el problema número 18? un elemento E es isóbaro con el átomo de un elemento Y número de masa 48 número atómico 24 el átomo E tiene un número de masa y un número atómico que son el doble y la mitad del número atómico y el número de masa del átomo X respectivamente determine el número de masa de X si los electrones de E y X sumen 56 ¿qué quiere decir esto? lo siguiente a ver un elemento E este es el elemento E es isóbaro del elemento Y número de masa 48 número atómico 24 cuando dos especies químicas son isóbaros o isóbaras igual número de masa igual acá tiene 48 número atómico ZE número de neutrones 48 menos ZE están todos de acuerdo ahí listo entonces acá tengo que este elemento E que tiene número de masa 48 número atómico ZE número de neutrones 48 menos ZE ¿de acuerdo? dice lo siguiente dice lo siguiente dice el elemento el elemento el átomo E tiene número de masa y número atómico que son el doble el doble y la mitad y la mitad del 24 dice E tiene un número de masa y un número atómico que son el doble y la mitad del número atómico y el número de masa respectivamente y luego que tengo acá número de neutrones de X ¿a qué va a ser igual el número de neutrones de X? 24 menos ZE ¿de acuerdo? ¿qué me dice luego? determine el número de masa de X si ¿con qué? con este la nu si los neutrones de E estos son los y los neutrones de X suman ¿cuánto? 56 suman 56 entonces acá tenemos más menos esto ¿cuánto es igual? a 56 número de neutrones de E 48 menos ZE número de neutrones de X 24 menos que tengo acá menos 2ZE 24 miren porque acá es el doble menos 2ZE ¿de acuerdo? acá tenemos que sumamos sumamos a ver acá más 2ZE m más dice acá ¿a qué es igual el número de neutrones? número de masa menos el número atómico ¿sí? número de masa menos el número atómico acá ¿cuál es el número de masa? 2ZE menos el número atómico ¿cuál es el número atómico? 24 entonces acá también tenemos ¿cuál es el número atómico? acá ¿cuál es el número atómico? 2ZE ¿cuál es el número atómico? ahí es 2 el número de masa perdón es 2ZE menos 24 listo ahora sí menos 2ZE más 2ZE es igual a ZE más 48 menos 24 más 24 56 menos 24 32 32 correcto esto es igual a 32 2ZE ¿a cuánto es igual? 2 por 32 64 ¿qué me dice? determine el número de masa de X ¿cuál es el número de masa de X? 64 64 ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 18? la D la D la alternativa D 19 ¿qué nos dice el problema número 19? en dos átomos isótonos cuya suma de cargas nucleares es 90 y la diferencia de su número de masa es 2 indique que para el isótono más pesado el número de del número de quad apps referido a quién a los protones ¿por qué se caracterizan los isótonos X y Y ¿por qué se caracterizan los isótonos ¿cuál es la característica tienen igual los isótonos tienen igual ¿por qué se caracterizan los isótonos igual número de neutrones correcto igual número de neutrones acá tengo A sub X acá tengo A sub Y acá tengo ZX y acá tengo ZY ¿qué me dice? Primera la suma de sus cargas nucleares es 90 sus cargas nucleares o su número atómico ZX ZX más ZY es igual a 90 primera relación y la diferencia de sus números de masa acá que tengo AX AX menos AY es igual a 2 pero AX ¿a qué es igual? y AY ¿a qué es igual? AX número de masa de X es igual a ZX más N AY ¿a qué es igual? A ZY más ZY más N ¿esto a cuánto es igual? a 2 más N menos N se van ¿qué tengo? ZX menos ZY es igual a 2 si sumo a la ecuación 1 y la ecuación 2 que tengo 2ZX es igual a 92 2ZX es igual a 92 ZX ¿a cuánto es igual? ZX ¿a cuánto es igual? 92 entre 2 92 entre 2 35 92 entre 2 35 36 92 entre 2 36 46 46 profesor 46 46 46 ya si ZX es igual a 46 ZY ¿a cuánto es igual? ZY ¿a cuánto es? 92 oh correcto si acá miren acá tienes ZY es igual a ZX acá ZY pasa sumar entonces acá ZX menos 2 ¿a cuánto va a ser igual? a 44 ¿esto cuánto va a ser igual? a 44 44 más 46 90 ¿qué nos dice? ¿quién es el más pesado? X o Y X y entonces acá nos recordamos ¿de qué nos recordamos? el protón un protón ¿cuántos quare tiene? tiene un protón ¿cuántos quare tiene? dos dos quare y un quare down entonces acá ¿qué tenemos acá? 46 tenemos 46 protones el más pesado abro mi factor unidad y que digo que un protón ¿qué tiene? un protón tiene dos cuare a que se van a simplificar protón con protón 46 por dos 46 por dos 92 cuara ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 19 la c la alternativa c ¿quedó claro eso? sí ok en la pregunta número 20 solamente del el primero y el último neutrón la respuesta ¿cuánto es? 164 la respuesta es 164 ¿quedó claro? sí profe ¿todo esto quedó claro? ok calibren bien su calculadora su calculadora mental están un poquito fallando ya ok gracias por su atención nos vemos para la próxima calibren bien su calculadora mental chau chau profe cuídese hasta la próxima nos vemos tu lapito profe listo chau 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 Gracias. 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 Gracias.